Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles día 23 de diciembre. Madre mía, no queda nada. Queda este día 23 y unas horas del 24 y ya celebramos el nacimiento del Señor, su encarnación, el tomar nuestra carne, el hacerse plenamente uno de nosotros, menos en el pecado, claro está, pero asumiendo absolutamente todo lo nuestro. Ya dice la teología que si algo no ha sido asumido no habría sido salvado y por tanto Él ha asumido todo lo nuestro. Nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestros sufrimientos, todo, todo lo ha asumido el Señor. Qué interesantes son esos niños, niños Jesús, llamados también niños de pasión, porque ya desde la cuna hay como una certeza de que la cruz, la corona de espinas, los símbolos de la pasión están están también en el trayecto, en el camino. No son el final, no son el final. El final es la victoria, la resurrección, pero es una forma de ir educando pedagógicamente. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Juan Cancio o Juan de Keti y la antífona del Magnificat dice, oh Emmanuel, oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, esperanza de las naciones, salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. El texto del Evangelio es Lucas 1, 57 al 66. Narra el nacimiento de Juan Bautista y la imposición del nombre, por tanto la vocación de Juan en su infancia, ¿no? Su infancia en su persona, toda ella, ¿no? Pero ¿qué va a ser de este niño? La mano del Señor estaba con él. Los judíos habían interpretado a este mensajero anunciado por Malaquías, cuya profecía vamos a escuchar como primera lectura, como el profeta Elías, que vendría al final de los tiempos, pero Jesús lo identifica con Juan Bautista. Hoy escuchamos el relato del nacimiento de Juan, el precursor, que se completará mañana con el cántico de su padre, Zacarías, el cántico que llamamos el Benedictus, por la primera palabra de este cántico. Bendito sea el Señor Dios Israel. Benedictus. Y nos preparará así próximamente a celebrar el nacimiento del Señor. Si alguien no ha puesto las cosas en regla, las cosas en paz, si alguien está con pesar en el corazón, tiene dudas de reconciliación, de paz, de esperanza, este es el momento. Si alguien no se ha confesado para celebrar la Navidad, este es el momento. No lo dejemos para última hora. Que el Señor nos pille con el corazón limpio, con el corazón bien dispuesto. Para los israelitas el nombre de una persona expresaba su misión y su destino. Zacarías e Isabel, siguiendo la indicación del ángel, no ponen al niño el nombre del padre, como era costumbre, Zacarías. El hijo, en este caso, no sería continuación de la tarea y oficio sacerdotal del padre. Juan significa Yahvé se ha compadecido. Esta compasión de Dios la mostrará Juan Bautista desde el desierto, alejado de las instituciones civiles y religiosas, el templo, con una increíble libertad. La mano de Dios está con él. Detrás de cada niño o niña que nace en este mundo, la mano de Dios está con él, con ella. Pero nosotros, los adultos, nos encargamos con frecuencia, desgraciadamente, de quitársela de encima. Dios ha decidido que ha llegado ya la plenitud de los tiempos y empieza a actuar. La voz corre por la comarca y todos se llenan de alegría. Tienen razón los vecinos. ¿Qué será de este niño? Juan será grande. Durante bastantes días, en este viento, hemos ido leyendo pasajes en que se cantan las alabanzas de Juan el Bautista, decisivo en la preparación del Mesías, testigo de la luz, voz de heraldo que clama en el desierto, prepara los caminos del Señor, que crea grupos de discípulos que luego orientará hacia el profeta definitivo, que predica la conversión y anuncia la inminencia del día del Señor. El nombre para los judíos tiene mucha importancia. Juan significa, como hemos dicho también, gracia de Dios, favor de Dios, misericordia de Dios. Nadie en la familia se había llamado así y es que Dios sigue caminos siempre sorprendentes. La figura de Juan nos invita, por tanto, también a nosotros a la conversión, a volvernos hacia ese Señor que viene a salvarnos y a dejarnos salvar por Él. La voz de Juan, en este adviento, nos invita a la vigilancia, a no vivir dormidos, aletargados, sino con la mirada puesta en el futuro de Dios y el oído presto a escuchar la palabra de Dios, haciendo nuestra la súplica que el Apocalipsis pone en la boca del Espíritu y la esposa, ven Señor Jesús. Cada adviento es ponerse en marcha al encuentro del Dios que siempre viene. También en nuestra vida, como en la sociedad y en el Templo de Israel, hay cosas que tienen que cambiar, actitudes que habría que purificar, caminos que necesitan enderezarse. Si preparamos la Navidad, por ejemplo, celebrando el sacramento de la reconciliación, de la confesión, entonces podremos cantar y celebrar litúrgicamente el nacimiento de Jesús según los deseos de Dios. Ojalá que también este año entre nosotros, en la inminencia de la Navidad, corra la voz de la buena noticia entre los conocidos y amigos, y todos se llenen de alegría interior. Ojalá que nosotros mismos seamos evangelizadores, anunciadores de Cristo para el mundo de hoy, ejerciendo la función profética que todos los cristianos tenemos por el bautismo y de modo especial los religiosos y ministros ordenados. Una de las señales de la cercanía de una Navidad según el corazón de Dios es precisamente la reconciliación entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre los vecinos, entre los miembros de la comunidad. Esa es la mejor preparación para una fiesta que celebra que Dios se ha hecho Dios con nosotros y por tanto nos invita a ser nosotros con Dios por una parte y nosotros con nosotros por otra porque todos somos hermanos. Si alguien está peleado con un hermano, con una hermana, con una cuñada, con esas cosas que a veces tanto se dan, es el momento de reconciliarse. Cristo es el príncipe de la paz. Hagamos la paz también entre nosotros para celebrar su nacimiento. Decía al comienzo que hoy celebramos la memoria de San Juan de Keti. Juan Kanti nació en Keti, pequeño pueblo cerca de Osvicien, en la diócesis de Cracovia, hijo de Stanislav y Ana Kanti. Estudió en la academia de Cracovia, actualmente Universidad Hagelónica, donde se doctoró en teología. Fue ordenado sacerdote y fue párroco de Olkuz, destacando por su gran caridad. En 1440 volvió a Cracovia y fue profesor en la universidad, impartiendo lecciones de Sagrada Escritura hasta su muerte en 1473. En el campo de la física, ayudó al desarrollo de la teoría del ímpetu, establecida por Jean Bourdieu, que avanzaría la posterior obra de Galileo y Newton. Fueron conocidos su humildad y buen humor, vivían completa austeridad y donaba el resto de su sueldo a los necesitados. Fue como peregrino a pie a Roma y a Jerusalén, donde quería sufrir martirio en el imperio otomano, pero pudo volver sano y salvo. Murió durante la celebración de la misa de Nochebuena de 1473 en la capilla de la universidad. Fue enterrado en la iglesia de Santa Ana de Cracovia, vinculada a la universidad que pronto se convirtió en un lugar de peregrinaje. Se le atribuyeron diversos milagros, por lo que se abrió la causa de beatificación. Fue beatificado en Roma por Clemente X en 1676 y proclamado patrón de Polonia y Lituania en 1737. Finalmente fue canonizado por Clemente X el 16 de julio de 1767. Es un santo muy popular en Polonia y las comunidades polacas de todo el mundo. Su festividad litúrgica es este 23 de diciembre para evitar la coincidencia del día de su muerte, 24, con la Nochebuena. Hasta 1969 se celebraba el 20 de octubre. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Juan de Keti. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maranata, ven Señor Jesús. Está ya próximo, apresúrate Señor, ven pronto. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.